Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Gracias amigo Igor por este gran apoyo al canal. Mi amigo Igor me pide dos canciones en esta oportunidad, ambas de su proyecto con Lightbringer. Y mi amigo me dice lo siguiente. El primer video corresponde al tema Karunchutain no Keifu, en vivo, donde canta con una voz bastante oscura. Y el segundo es el tema Love You, también de Lightbringer, pero interpretado en un concierto de Fuki Komiun, cantando de una forma mucho más aguda. Ya tendremos dos estilos diferentes en cuanto a canto de la buena de Fuki. Comencemos entonces con Karunchutain no Keifu, en vivo, Lightbringer. Gracias por ver el video. Interesante intro, me gustó. Acá trabajo ahí en el bajo. Me gustó. San Juan Pablo. Negocio. Y listo. Seguimos. Seguimos. Y listo. Gracias por ver el video. Y listo. Ocho. Lamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto de qué año es? ¡Suscríbete al canal! 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 Buen arreglo ahí del bajo con los teclados. ¡Suscríbete al canal! 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 La canción es un non-stop Hubo un coro después, un verso después, un coro después, un interludio musical Después seguimos con la misma estructura de la canción Y ahora nuevo solo Es como bien dinámica la canción Y no está ordenada de manera ortodoxa de acuerdo a sus diferentes secciones Y claro, Fuki aquí ocupando un rango mucho más alto O sea, ocupando su parte alta de su registro Y bueno, y se ve muy bien también Aparte que canta muy bien, se ve muy bien siempre Imposible que alguna vez se vea mal Fuki, ¿verdad? Eso no puede ser ¡Suscríbete al canal! Qué lindo juego ahí, entre la voz y la guitarra Qué buen tema tan lleno de energía Y lo demuestran todos los chicos Quiero ver ese thank you otra vez Con lengua incluido Todos amamos a Fuki Será el último tema del show Tiene toda la pinta Oh un video local ¡Ariga, doctora! ¡Ariga, doctora! ¡Ariga, doctora! ¡Nitaiftsina Mínica, doctora! ¡Ariga, doctora! ¡Suscríbete al canal! ¡Ariga, doctora! ¡Ariga, doctora! Como dije, que canción tan llena de energía Todos los chicos Fuki Los miembros de la banda Y como dije, non-stop No pararon nunca y todos con las caras sonriantes Fuki presentando a cada uno de los que estaban Haciéndolo solo Increíble el poder Y el carisma de esta chica Que próximamente estará de cumpleaños Me gustó mucho la canción Y también Dejen claro Lo compleja que son las líneas musicales Ya sea de las canciones De Lightbringer Como de Unlocky Morphius también Fuki Comune Todas gozan de géneros Dispares o sonidos dispares Pero en lo que se refiere A estructura musical son bien Son bien complejas Y requieren músicos de primer nivel Para poder implementarlas bien en vivo Y Fuki, la voz de Fuki Es simplemente inigualable Grande Fuki, ¿verdad? Te agradezco amigo Igor Por esta gran recomendación del día de hoy Recomendación doble En donde hemos disfrutado nuevamente De esta chica encantadora Y tremenda cantante japonesa Como lo es Fuki Eso pues amigos Espero que lo hayan disfrutado Y nos veremos en una siguiente reacción Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!